Muy buenas noches lectores de la Ola Digital. A continuación les acercamos un resumen informativo con los titulares más destacados de la jornada. Sin público. Así serán los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Fue dispuesto por el gobierno de ese país debido a la pandemia de coronavirus. Se lanzó la diplomatura en promoción sociocomunitaria de cuidados integrales. Está destinado a trabajadoras y trabajadores de la economía popular, integrantes de organizaciones sociales y personas que brinden servicios de cuidado. COVID-19. Salud actualizó los datos epidemiológicos de la semana. Los principales indicadores de evolución de la pandemia demuestran un debe descenso en relación a los últimos reportes. En la actualidad el 81% de los casos se puede identificar cuál es el nexo de transmisión de la enfermedad. De basural a cielo abierto a reserva natural. Villa Rumipal transformó un espacio que estaba contaminado en una de las tres reservas naturales más importantes a nivel provincial en materia de habitaje de aves. Nuevas obras en la coctanera de Santa Rosa de Calamuchita. Las mismas se realizan con aportes del gobierno nacional en el marco del plan Argentina-ACE. Villa del Dique. Detuvieron a un hombre por abuso sexual. El masculino fue aprendido este miércoles por la tarde. La carátula del delito es abuso sexual gravemente ultrajante con timado agravado. Estos fueron los principales titulares de la jornada. Recordá que para mayor información podés ingresar a www.laola.com.ar Además nos encontrás en Facebook, Twitter e Instagram como La Ola Digital. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.